La marca original del folclore, somos Deluxe Studio Y arriba la victoria, donde están mis paisanos hermosos Arriba las manos, si o no Arriba las cervezas Mucho cariño para ti, claro que si Vamos a bailar ya cosita Claro que si Arriba la victoria, saludos a cada uno de ustedes Para las familias se bailan con mucho cariño Cantarín, para comerse el catacol Ok, claro que si Vamos a cantar Vamos a cantar Quintanlo Cuando te encuentro Si Seguimos, seguimos bailando Seguimos bailando Uno por ciento en los canarios Cuando te encuentro Bailando todavía Porque te quiero, te quiero Me decías Para las familias Que la historia Quintanlo Que la historia Quintanlo 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 Limpos ¡Vamos, Ken! ¡Gracias! 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 Para eso, todos nos vamos. ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos cantando! ¡Arriba la victoria! ¡¿Dónde está la victoria? ¡Arriba las manos! ¡Arriba las cervezas! ¡A ver, ¿quién me dice eso? ¡Ah, con mucho cariño para todos ustedes! ¡Gracias, familia! ¡Estamos! ¡Ahí está la familia Ceballos! ¿Dónde están las familias Ceballos? ¡Arriba las manos! Arriba las familias Ceballos con mucho cariño para todos ustedes. ¡Y seguimos! ¡Vamos acá! ¡Como dicen chicas! 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 No existe una palabra amor Porque no se siente perder Se juro que se siente perder Que te perdido no importa No importa Porque no se siente perder Se juro que se siente perder Se juro que se siente perder Que te perdido no importa No importa Claro ¡Adiós! 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 ¡Vamos a bailar ya nos hace a las chicas! ¡Y a dónde están las chicas solteras, arriba las manos! ¡Arriba las chicas! Para el conjunto de bailar es Santísima Trinidad, también presentes aquí en el cumpleaños. ¡Con mucho marinho para todos ustedes! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Arriba los solteros! ¡Salud, salud chicos! Para ti vay a las siguientes después. pero a este chiquito ya le viste un conjunto de bailas ¿dónde está la familia Cerarios? con mucho cariño para todos ustedes salud, salud vamos a bailar Melo presente también seguimos para la familia Paucar León arriba las manos la familia Paucar arriba salud, salud la mancha más alegre, ¿sí o no? la manchita más alegre que vos ya no haría para todos ustedes ¡Va! ¡Dico, lo hice! ¡Diciendo la tienda que sí! ¡Diciendo la tienda, el Renato Fara! no haría para todos ustedes no haría para todos ustedes no haría para todos ustedes que el Renato Fara no haría para todos ustedes que el Renato Fara utiliza los híbrales para todos ustedes afuera y era un hermano que no os Crisp a ninety M expressedan ¡Arriba! ¡Arriba la cerveza! ¡Qué rico! ¡Besos, vamos! ¡Rico! ¡Esto! ¡Transporte, transmite! ¡Eso sí! ¿Cómo dicen, chicas? Por confianza me traqué la llave de mi corazón. Quiero que me lo devuelvas porque mañana me traqué la llave de mi corazón. Quiero que me lo devuelvas porque mañana me traqué la llave de mi corazón. Al mí todo se acabará, al mí todo terminará. Llamar la vuelta de si quieres, de donde el brazo se acaba. Al mí todo se acabará, al mí todo terminará. Llamar la vuelta de si quieres, de donde el brazo se acabará. ¡Bailando, bailando! ¡Vamos a eso! El hilo de mi destino, a donde me llevará. Lo que siento es particholos, en qué brazos terminará. ¡Vamos! El hilo de mi destino, a donde me llevará. Lo que siento es particholos, en qué brazos terminará. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba las copinas paucas! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, sí! ¡Arriba más palmas! A ver, seguimos, seguimos. Arriba la alegría, claro que sí, aquí Catalin de Centro, acompañado de dos chilenos, gracias por la visita chicos, gracias a todos ustedes, ya nos vamos para Chile también, claro que sí, muchísimas gracias a toda la familia hermosa, gracias Pau Cartamo, ¿dónde está mi familia de Pau Cartamo? Arriba las manos, para toda la familia de Ceballos, ¿verdad? Vamos a bailar a pasar, seguimos maestro, seguimos bailando, seguimos bailando, ¿no? Unas palabritas y un solito. No, no salió mucho sexo, nos salió Adrián por su cumpleaños, ¿no? Por su 73 años, como dice. Más vale lo vivido que lo dejado. ¡Salud! ¡Salud! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Salud, salud, chicos! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Gracias a la mamiña de Pau Cartango! ¡Un cumayo presente! ¡Gracias a la mamiña de Pau Cartango! ¡Eso sí! ¡Vamos a bailar y a bailar! ¡Ahora sí me dice! ¡Voy agradecida por la presidencia de la mesa! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuándo yo te conto! ¡Sólo te perdí! ¡Sólo te perdí! ¡Sin el árbol no me sé! ¡Tengo que ver la pena de mi marzo! ¡Cuándo yo te conto! ¡Sólo te perdí! ¡Gracias a la mamiña! ¡Sin el árbol no me sé! ¡Sí! ¡Voy agradecida por la presidencia! ¡Vamos! 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 Y arriba las mujeres Ahí están las mujeres Siempre arriba Y donde están los hombres Donde quedan los hombres ¡Y arriba los madres! ¿Dónde están los hombres? Arriba chicos, salud, salud. Con mucho cariño para todos ustedes. Seguimos. Para la linda familia Tarrupeya, con mucho cariño. San Juan, hermosa familia de San Juan de Pariachi, la voy a presentar. ¡Claro que sí, nadie o no me sentiría. No, 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 no. ¡Mi primo! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué rico! Así es la vida, ¿sí o no, chicas? ¡Eso! ¡A ti, a ti! ¡Bailando, gozando! ¡Eso! ¡No, no pasamos! ¡Salud, saluda! ¡Al cielo quiero gritar, ¡que te sigo queriendo! ¡Al cielo quiero gritar, ¡Que te sigo queriendo! ¡Que te sigo queriendo! ¡Al cielo quiero gritar, ¡que te sigo queriendo! ¡El tiempo me convenció, ¡que te sigo! ¡Sí! ¡Iñorana! ¡A' ver! ¡Al pasado, no salvo! ¡Te sigo esperando! ¡Cuando despierta! ¡Todos solos y sube! ¡Al pasado, no salvo! ¡Te sigo esperando! ¡Cuando despierta! ¡Todos solos y sube! ¡Díselo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y arriba la bobina contra! ¡Salón, salud! ¡Arriba la botella! ¡Dime! ¡Eso! ¡Y tu amor y se vamos cantando! ¡Y se te y a ti ha acabado! ¡Mira gloria a Dios! ¡Tanto cuanto votos! ¡Los que cu tiedas en grandes brazos! ¡Y en arbitras de esa dirección! ¡En Roquefe! ¡Eso! ¡Is愿 a Satya Però! ¡Dime! ¡Los lujos que metras con una ¡Se cantando por ti! ¡Así! ¡Cantando por ti! ¡Quieres éxito que nos trata Y arriba en las calles ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué pasa con las chinas? Arriba la alegría Seguimos bailando Ahora sí vamos a zapatear un poquito Vamos a bailar un poco Vamos a zapatear un poquito A ver, ¿quién puede? ¿Quién va a ganar? Los hombres o las mujeres Chicos, por favor Catherine del Centro Siempre salen a favor de los chicos ¿Dónde va a encarar el mal? Tienen que zapatear y tienen que ganar a las chicas ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Arriba la soltería? ¿Sí o no, chicas? Ahora sí, chicas, demuestren Cómo se mueven Toda la noche ¿Qué pasa con la noche? ¿No? ¿Qué pasa con la noche? ¿No? ¿Qué pasa con la noche? ¿Qué pasa con la noche? ¡Qué pasa con la noche! ¡Muchas gracias! ¿Verdad? También no tengo natación que jamásaré de ti, por eso no puedo. También no tengo natación que jamásaré de ti, por eso no puedo. ¡Gracias! 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 ¡Se ha cansado! ¡Se ha cansado! ¿Se ha cansado? ¿O no se ha cansado? ¿Qué pasa, chicas? Aquí estamos cansaditos, señor Están ganando por aquí, a ver por acá ¿Muy dónde están los caballeros? ¿Dónde están las cervezas, chicos? ¡Arriba las cervezas! ¡Salud, salud! Ahí está mi compañía también acompañándonos ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? ¿Descanzaron? No, ella no, ella no, lo va a sacar el... A ver, a ver, ¿quién la va a sacar a bailar? Arriba yo le doy tantísimos. Mucho cariño para todos ustedes. La familia Cauta, la... También estuvimos en su aniversario, claro que sí, el primero de abril de todos los años. La familia Cauta era Catalina César. Deluxe Studio. Deluxe Studio también estuvo presente. Las mejores fotos. Seguimos zapateando. Pero jamás podrán andar a Deluxe zapateando. Seguimos zapateando. Arriba de los... Agárrame, agárra. Agárra, agárra, agárra. Pero si toca baila, baila. Si no, no baila. ¡Salud, papá! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Santísima Trinidad! ¡Ahí está la chica re... Los chicos solteritos. Saludos, papá. ¡Solteras! La mancha más alegre. ¡Uh! ¡Uy, qué pasó, qué pasó! ¡Ale, ven! Mi amor, la madrina. No es sin vivo. ¡Solteras, recuerdo! ¡Solteras, mierda! Pero no para colgar el pie. ¡Uh, la de abajo! ¡Un solo pie! Me agrada ese pensamiento. Me agrada. Vamos a zapatear. ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Gracias! 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 Te gano la madrina... ¿Vamos madrina? Desde el aniversario no bailo desde el aniversario Estés, tenemos una casa de chela ¿Qué me dirás a mí que no bailo ya? Un concurso ahí... Un concurso muy pronto... en conjunto de bailar, ahí está presente Santísimaticidad de Huancayo, ahí están los chicos más alegres, y seguimos zapateando, con mucho cariño, ¿dónde está la familia de Chopin? Arriba las manos, arriba Chopin, cierra la familia Pauca Nuevo, gracias, seguimos zapateando, ahora sí chicos, vamos a bailar, a ver un bailecito para de Luz, ¿dónde está la familia Pauca Nuevo, gracias, seguimos zapateando, ahora sí chicos, vamos a bailar, gracias. La familia Pauca Nuevo, gracias, seguimos zapateando, ahora sí chicos, vamos a bailar, a ver, ¡Gracias! 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 La vida, la vida, la vida 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 Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, gozando, eso Bailando, gozando, gozando, eso ¿Cómo dice? Bailando, gozando, gozando, eso Bailando, gozando, gozando, eso ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha? ¡Eso! ¿Quién está guantecita? ¿Quién está guantecita? ¡Eso! ¡Saltad conejito! ¡Saltad conejito! ¡Saltad conejito! ¡Saltad conejito! ¡Bailando, vá дорогa quentecita! Bailando, gozando, eso ¿Dónde está guantecita? ¡Keyono,ENKeyono,Keyono! ¡Al qué no voy a ver, árbol! ¡Tlastad conejito! Y ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más, porque a las sombras no valen la pena Déjate, no te importa mi cariño, ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Buenas noches a todos los presentes. Principalmente, Mílima Chihuahua y Ceballos, le agradezco a toda la presentación que estamos acá, en todos los presentes. Le mando pero sí, le mando agradecer a mi hermano, mi hermano, mi hermano, y por eso estamos acá presentes. Y por eso es este momento que hay que seguir la vida. Esto es nada más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenlos Espaces! ¡ Gelos, guonalos! ¡Qué Kargan, kaduabulleck! FARGO ¡Gracias! 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 Pasaron a la gran final Pasaron a la gran final Están seleccionados para Para contrapuntos Están contratados para Los contrapuntos De Prama 2020-24 Santísimo La vecía La vecía A la comentaron lo que Estuvan diciendo Vamos chicos Seguimos bailando Bailando Tengo de llamarme Será que no logré superarme todavía Si no nos ponen ¡Eso! 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 Solito, solito un poquito. Con salito, chao. ¡Ay, ay, ay! ¡Se cansaron! Obviamente, se ganó. Ya no jalas, ya no puedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Nadie! ¡Otra cosa tengo! ¡Ah, no! ¿Te cansaste? ¡Sí! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Oh, buen día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señor Ara! Porque no hay amor sincero, tu amor es una farsa, eres muy interesada, me quiero quedarme solo, ay solo, solita soy. ¡Baila la ventala, baila la ventala! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Ven, ven, ven! ¡Saltando con el cucho, salta! ¡Saltando! ¡Saltando con el cucho, salta! ¡Saltando! Buenas noches, buenas palabras por favor. Buenas noches con todos los presentes. Una vez más, muy buenas noches, güey Ceballos, el sobrino de Hered Ceballos. Bueno, nosotros como estamos como la fiesta patronal de nuestro pueblo querido Aguartambo Vila Victoria, estamos haciendo lo que es la presión de nuestro pueblo, gracias a mi tío, a Adel Ceballos y a Adela Estabamán, están siendo los presentes, pero en estos momentos, estoy muy alegre, muy agradecido por todos los presentes, agradecer a cada uno de ustedes, a mis primos, a todos los presentes, pero sí, a todos los consecuencias, gracias, gracias.